¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Vamos a pasar al resto de los avisos parroquiales, vi que había cuatro nuevas noticias, entonces por eso elegí hacer un segundo video de avisos parroquiales Ahora sí que ahí les va mi resto, vamos a ver qué es lo que nos tienen Bueno, aparentemente dice Google Account Login Dice una exclusiva de Global, disponible después del mantenimiento del 31 de enero Dice, para asegurarnos de proveerles otras formas a nuestros jugadores de loguearse dentro del juego Hemos introducido una exclusiva de la versión, una nueva forma de la versión Global Que les va a permitir a nuestros jugadores vincular sus cuentas de Final Fantasy Brave Exvius con sus cuentas de Google Dice, precaución, jugadores que tengan un solo intento para vincular sus cuentas de Brave Exvius con sus cuentas de medios sociales O de redes sociales, o de sus propios medios sociales Perdón, siendo fino, ¿verdad? Carajo Si los jugadores eligen desvincular sus propias cuentas de Brave Exvius de sus medios sociales Tal vez no sea, les sea posible volverlas a vincular de nuevo Ojo con eso, o sea, si tú ya vinculaste con tus cuentas de Google No sé cómo funciona, supongo que debe ser tu cuenta, por ejemplo, de... Es que no sé si cuente Google Mail, por ejemplo O que cuente tu... vamos, por ejemplo, mi cuenta, ¿no? De... de... de esta poronga que se llama... de YouTube Ah, qué curioso O ese tipo de cosas No tengo yo como muy claro cuáles son las cuentas de Google La verdad es que... supongo que son esas O sea, pero en mi cuenta de Google, ¿no? La que ustedes conocen, que es la de safer04yt arroba gmail.com, ¿no? Por ejemplo Entonces, bueno, no sé si a eso se refieren Dice, por favor, escribe en la parte de abajo y toma un screenshot de ambos Tu... tanto tu ID de jugador Como el que se generará después de cualquier intento de vinculación Para ayudar a tu... a la recuperación de tu cuenta Si es que algún problema surge de esto Las cuentas de Google... bueno, los logueos de cuentas de Google No serán... no estarán disponibles para dispositivos Amazon Tampoco tengo... ni nunca he visto un dispositivo Amazon Dice, una desvinculación, una función de desvinculación Será agregada en futuras updates o en futuras actualizaciones Así es, here is how you can... Aquí es... es la forma en que tú puedes logarte con tu cuenta de Google Y aquí te presentan... Ah, mira, si está con Facebook, está con tu cuenta de Google Es un número limitado de atentos de vinculación Por cada media... por cada tipo de media... de social media, ¿no? Puedes cambiar tus settings de vinculación o tus opciones de vinculación En la página de... de settings o, bueno, de... de... programación de cuenta Así que, bueno, pues... está bien, que bueno, bueno, pues ya significa que... Eso... a lo mejor me enrollé un poquito El hecho es de que, bueno, si ya tenías tu cuenta vinculada con Google Digo, perdón, con Facebook Bueno, pues ahora, si lo prefieres, la puedes vincular con tu cuenta de Google A mí me parece que está bastante, bastante bien, ¿no? Que nos den más opciones, pues, de poder vincular estas cuentas Y sobre todo, sí, guarden sus... guarden sus... guarden sus ID Yo les recomiendo que guarden sus ID Yo les recomiendo que guarden la... o sea, que tengan screenshot de, por ejemplo, de su último logueo Para saber cuántos lápiz tienen, qué unidades tenían, por ejemplo, de amigo Si tienen, ¿no? su ID, bueno, su... su número de... de seguridad Que... de hecho, ese lo obtuviste desde el primer día que empezaste a jugar Lo pudiste obtener, te recomiendo que lo busques Creo que... no sé... creo que debe de haber, no sé No estoy seguro que haya un tutorial en el canal de eso Pero bueno, para que tengas las seguridades de que va a estar tu cuenta a salvo En caso que llegue a haber algún problema O en caso que se te llegue a olvidar o que desvincules O que algo no salga bien Pues para que tú tengas forma de recuperar tu cuenta Y no te vayas a quedar con una cuenta de nivel 170 Y dices, chin, ya la perdí y ahora voy a empezar de nuevo Pero ni mergas, ¿no? o sea... Entonces, bueno, tomen esas precauciones, esa es mi recomendación Porque su tío safer soy Luego tenemos Trust Coins Vaya, wow Un nuevo... de nuevo una nueva... Eh... es que ¿cómo se traduce Future? Es que no es como presentación Pero... ah, característica No sé, supongo Bueno, una nueva característica Disponible también después del mantenimiento del 31 de enero Dice, las Trust Coins O las monedas de Trust Eh... pueden ser obtenidas Eh... cambiando Una unidad que tenga el 100% de Trust Master Por la vía de cambio de unidad Supongo que esta unidad estará disponible Pero bueno, ahorita nos lo dirán Cambiar... eh... y cambia, este... Trust Coins, ¿no? o sea Cambias la unidad por monedas Y esas monedas las vas a cambiar por premios Sorprendentes Según lo que nos dicen aquí Eh... cambiando... o... este... sí Cambiando las monedas de Trust Coin Bueno, las Trust Coins, perdón Dice, tú puedes tradear unidades con un Trust Master Del 100% Incluidas unidades limitadas Eh... that you have Que hayas obtenido a través de invocaciones raras O incluso de Trust Coins Por ejemplo, si tienes ahí A esta... Ah, no, 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 no No, 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 exacto, exacto Que hayas obtenido a través de invocaciones raras Para... o cambiarlas por Trust Coins O sea, supongo que todas aquellas unidades Que hayamos obtenido por medio de... Pues por medio, por ejemplo De monedas de Raid Pelas Unidades que nos hayan dado gratis Como por ejemplo Minfilia Es que Minfilia no... Bueno, si la dieron gratis Pero también era incluida en un banner O no, no la incluyeron en ningún banner Ya no me acuerdo Bueno, bueno, lo de Yastola Yastola sí es exclusiva, creo De... de Raid Coins Entonces, ella no Entonces, por lo que tengo entendido Por lo que dice aquí Solo invocaciones raras O sea, con tickets Con tickets raros Con ticket X Y ese tipo de cosas Supongo que no serán incluidas unidades ¿No? Que hayas obtenido por medio de Raid Coins Por ejemplo Dice, tú puedes... Entonces, puedes tradear estas monedas Por ítems valiosísimos en la tienda Tú puedes cambiar... Yendo a la tienda Y tocando donde dice convertir Selecciona las unidades que tú quieras Que te gustaría tradear O que te gustaría hacer el cambio Y entonces presiona donde digas Sí Ok, o sea, va a haber Supongo que hay muchos filtros Para estar seguro Porque no lo vayas a manquear No es... O sea, está bien que nadie quiera un delita Pero pues... Bueno, al delita sí Pon tú que nadie quiera... No sé, a la unidad que no te guste Que digas Ay, yo para qué lo quiero Al... Este... Al Lord No me acuerdo Del Final Once O yo qué sé, güey O sea, unidades que no te gusten Entonces seguramente tendrá muchos filtros De está seguro O no lo sé Dice, tú puedes... Tú no puedes cambiar cualquier unidad Que esté Porque esté actualmente en tu equipo Bueno, en tu party En cualquiera de tus parties O incluso en expediciones Las unidades que sean cambiadas por monedas Ya no pueden revertirse, ¿ok? Y aquí sí ya no va a haber de que Oigan, es que me equivoqué Porque yo no la quería convertir en cristal Entonces, por favor, écheme la matelas Si la conviertes, te chingaste ¿Ok? Entonces, ten mucho cuidado Antes de convertir cualquier unidad Asegúrate que sea la unidad Que tú quieres ¿Ok? Supongo que si la unidad Está en un... Con el seguro Con el segurito este Que te... Incluso te evita O te... No, ni siquiera te permite vender Eh... O como... O para utilizar Incluso como comida Para Trustmaster, ¿no? Supongo que ese... Ese candadito También te protegerá Tus unidades De que accidentalmente Las vayas a convertir En Raid Coins ¿Ok? Bueno, dice Dos de cuatro Ajá La cantidad de Trust Coins Que recibirás Cuando cambies Por unidades Depende de su rareza Por ejemplo Ah... Unidad... Digo, rareza base Y el equivalente En monedas O sea Una unidad de tres estrellas Te va a dar cien coins Cien monedas Unidad de cuatro Te va a dar doscientas Y una unidad de cinco estrellas Te va a dar... Te va a dar quinientas Ahora Esta ya es una percepción mía Esta es mi interpretación ¿Ok? Tres unidades Digo, cinco unidades De tres estrellas No valen Una unidad De cinco estrellas ¿Me explico? Cinco unidades De tres estrellas No valen Lo que vale Una unidad De cinco estrellas Es como por ejemplo Tres Shantotos Normales Que tienen un buen Trostmaster ¿No? O por ejemplo Un Tela ¿No? Que también tiene Un buen Trostmaster O un Zidane Que también tiene Un buen Trostmaster De tres estrellas O un Cecil ¿No? Con su Excalibur Cinco Cecil Con un Trostmaster De cinco O de cien por ciento Pues No valen Lo que vale Un Raegen O un Gio O una Yaka ¿No? Entonces En mi opinión Obviamente Ahora Ahí va la otra ¿No? Tal vez no valen En el juego Porque las unidades De cinco estrellas Bueno pues Ahora son mucho Más poderosas Porque además Tienen un nivel Extra que siete estrellas El problema Es que ya rara vez Bueno Hay muy pocos O bueno No sé si haya muy pocos Al menos en mi caso Tengo más unidades De cinco estrellas Con su Trostmaster Al cien por ciento Que unidades De tres estrellas Con su Trostmaster Al cien por ciento O al menos Incluso que haya guardado ¿No? La verdad es que Generalmente Las unidades Que tengo O los mejores Trostmaster Que tengo Pues son los de cinco estrellas Entonces Eso pesa bien ¿No? Yo Mi recomendación Es que hay unidades De cinco estrellas Que pues a lo mejor Si valdría la pena Nada más Sacar su Trostmaster Y convertir en monedas Porque eventualmente Te va a dar otras cosas Vamos a ver después De la tienda Que es lo que nos dan ¿No? Ah Ok Las Altas O Las rarezas Obtenidas O más altas rarezas Obtenidas A través de evoluciones No afectarán No afectarán el rate Supongo que se refiere A que si tú tienes Un Ashan Toto De tres estrellas Y la maxeaste Hasta cinco A nivel ochenta Cinco estrellas Pues la base Sigue siendo tres estrellas ¿Ok? Unidades disponibles A través de invocaciones Unidades No disponibles A través de invocaciones raras No pueden ser Ah Unites No disponibles A través O sea Por ejemplo Supongo que una unidad Aunque sea rara Como Lara Croft Que es rara Base cinco estrellas De momento Maxe habla hasta seis Y yo creo que así se quedará A pesar de que sea Base cinco estrellas Como no la obtuvimos Vía las invocaciones raras Tampoco la puedes cambiar Aunque tengamos dos Aunque tengamos dos E incluso tengamos Trost Master O una de ellas La tengamos al cien por ciento No la puedes cambiar Supongo que a eso se refiere Cambiando ítems Perdón Tú puedes cambiar Las Trost Coins Por ítems valiosos E ítems De tiempo limitado Ok Ojo con esto Porque a lo mejor La tienda va a ir cambiando Y entonces Solamente podremos obtener Ciertos ítems En cierta temporada O en cierto periodo de tiempo El número de ítems Que tú puedes cambiar For the same item But it depends on the item itself La cantidad de ítems Que puedas obtener De cada uno Pues dependerá Del propio ítem Por lo que me doy cuenta Aquí por ejemplo Aparecen cinco tickets De selección Pero por ejemplo Aparece un solo ticket X De cinco estrellas Garantizado Entonces bueno Eso Supongo que la tienda O sea Está bien que lo mencionen Porque a lo mejor Te confiaste De que Vas a poder obtener Cinco tickets X De cinco estrellas Y pues no En realidad nada más es uno De los que aparentemente Aquí puedes obtener cinco Son tickets de selección O eso es lo que alcanzó O eso es lo que alcanzó A ver En fin El número limitado De ítems Cambiará Y se reseteará Después de cierto periodo Serás notificado Cuando este reset Sea O se haga este reset Ok Entonces calma Si quieren una vez Que vayamos Por supuesto En cuanto Después del mantenimiento Seguramente me enfocaré En esto Con los trust coins Para Porque creo que esto Si puede causar Un poco de confusión Entonces para que no haya Confusiones Lo voy a hacer Paso por paso Y ya si la manqueo yo Si me equivoco en algo Bueno pues para que tú No te equivoques Si no digas Chin ya perdí Mi delicioso Heo Nivel 120 Full Full pot Con el límite Nivel 30 Luego Tenemos la Mogul Cave Expedition Un nuevo tipo de expedición Será agregado También después Del mantenimiento Gana un porcentaje Para las Premios O para tus Trust Master Rewards Mandando tus unidades A la Expediciones De la cueva A la Mogul Cave Expedition Unidades que se embarquen En estas Exploraciones En estas Expediciones Incrementarán Sus propios Valores O su propia Cantidad De Trust Master Los jugadores Podrán Solo intentar Esta expedición Tres veces al día Bueno Tres veces al día Tampoco está tan mal Sobre todo si consideras Que la mayoría De las expediciones Por ejemplo De esto Las que tenemos Actualmente Pues son entre 8 y 12 horas Rara es la vez Que me toca Una exploración De 3 horas Entonces bueno Pues en general Son 3 expediciones Por día El número de intentos No será reseteado Utilizando Daily Refresh ¿Cuál es el Daily Refresh? Supongo que No sé ¿A qué se refiere? El número de intentos No será No será reseteado No será reiniciado Utilizando el Daily Refresh ¿Cuál es el Refresh ¿Cuál es el Refresh? No sé a qué se refiere A ver si no me quedo O sea No sé si Que cierres La aplicación Y la vuelvas a ver Pues obviamente No sé si sea eso Pero bueno Dice A diferencia de expediciones Normales Las exploraciones De la cueva Del Mogul Tendrán Un 100% De éxito Y un tiempo Fijo Estas expediciones También No pueden ser aceleradas Por ejemplo Las unidades De rareza 1 a 3 estrellas Tendrán Un 0.3% De Thrustmaster Y las unidades De 4 a 5 estrellas Tendrán Un 0.2% O sea Cada 8 horas Tú obtendrás Un 0.2% Y esto significa Que diariamente En unidades De base 4 a 5 estrellas Diariamente Podrás obtener Un máximo Por unidad De 0.6% Ok Entonces A la semana Por unidad Si son 3 al día 3 Son 21 Intentos Por 0.6 Vamos Si más 8 Que llevábamos Mejor saca la calculadora Si no Porque son 3 por 7 Si 21 Y 21 Por 0.6 Que damos Que da Un total De Son 12.6% Por semana Por unidad Entonces Si tienes 5 unidades Suponiendo que Sean unidades De 4 estrellas Multiplicamos Por 5 unidades Que supongo Que serán las unidades Que puedes mandar Expedición Será un 63% A la semana Ay cabrón No está mal O sea Un poquito más Del 50% Por semana Por un Thrustmaster Claro Suponiendo que tengas 5 unidades De la misma Suponiendo que Que no se te olvide Ninguna Que cada 8 horas Puedas estar Mandando a Expediciones Etcétera La cantidad De Thrust value O de Thrust Que obtengas O de Thrustmaster De cada unidad Reciba Al final de la expedición Dependerá En su rareza Bueno Esto es lo que nos Acaban de decir Bueno Es lo que les acabo De explicar Cada expedición Ah no Mira Ah ok ok Mira Tomará 4 horas Y los jugadores Pueden hacer Solo 3 por día Ah mira Mejor Incluso Porque se te pasa Cada 4 horas Cada 4 horas Es más fácil Que estés despierto Que cada 8 horas Te estés acordando De hacer esta mierda Bueno no esta mierda Pero estas expediciones Perdón Y entonces Si pasan 4 horas Ay se te olvidó Pasaron 5 Pasaron 6 Bueno no importa Nada más tienes 3 al día Mientras cada día Te acuerdes De que tienes que hacer Tus expediciones Descuida O sea No durarán Cada expedición 8 horas Eso es lo que me quiero Referir Hace estas expediciones En la Mogul Cave Expedition Para esos Thrustmaster Que realmente deseas Bueno pues Bastante bueno Me da Me llama la atención La verdad Que chingados Apareció Me llama la atención Que así O sea No hay evento Para nada No si me falta una Puta madre Ya nos alargamos Con estos avisos Y eso que eran menos A ver Que más hay Tiempo limitado Dice Limited Time Quest King Mox Lost Maps Dice Así como Dos de uno Serán Como dos de uno Dice Comenzando El primero De febrero A las cero horas As of Los mapas Tendrán ropeo En Don't use De evento Estos mapas Pueden ser utilizados Para participar En Quest De tiempo limitado Mientras El evento O el evento De calabozo Este abierto Este es Es una característica Permanente Y Aplicará Para eventos Futuros Ya Ya entendí No No entendí Entra Al El calabozo De evento Durante El periodo De campaña Y derrota Los monstruos A través De esto Vas a obtener Cuesta Con un chorro De ítems Útiles Uy si Esa lista Se ve Súper Útil Bueno No si es útil La verdad Bueno Más o menos O sea Tengo un chingo Pero si son útiles Mapas Al azar Tirarán Estos Bueno Serán O serán Dropeados Al azar Utiliza estos mapas Para participar En quests Limitados Y luego Dice Cualquier mapa Obtenido Será automáticamente Agregado A tu inventario Y puede ser Utilizado Durante Y pueden ser Utilizados Durante Otro Evento Subsecuente O sea Si no te los Acabaste Tus mapas Los puedes Utilizar En un siguiente Evento Que te pidan Estos King Lost Maps O sea Básicamente Por lo que veo Es O sea Un ítem Extra Un key Ítem Por decirlo así De alguna manera Que nos va a dar Todo lo que hagamos Dentro del juego O ciertos Ciertos Calabozos De evento Para tu poder Participar En este Otro evento Que se llame King Mox Lost Maps Hacer el quest Que te pidan Y obtener Estos premios O sea Pues creo que está bien O sea Los premios Aquí en la imagen Se ven O sea Trustmobile De 1% Los estos Megasite O como se llaman A los que necesitas Para craftear Por ejemplo El ring Of dominion Y estas Estas cosas Ítems Para despertar Unidades Y nada más O sea No se ve así Grandes cosas No se ve así Como oye Por allá Un ticket raro O ítems Realmente así Buenos Como para despertar Habilidades O yo que sé ¿No? En fin O sea Creo que está bien Con crear un agregado Pero pues habrá que ver Los quests ¿No? Estos limitados A ver que tan Que tan difíciles Que tan complicados Que tanto Aportan al juego ¿No? Y pues aparentemente Nada más Creo que no va a haber Evento de Final Fantasy X Porque pues entonces Ya lo hubieran dicho Y obviamente Va a ser una Larga Un largo periodo De mantenimiento Porque va a cambiar La calidad de vida En el juego Sobre todo Esto de los Trust Coins Me hubiera gustado Que agregaran también Esto de ya Por favor De separar las unidades De batalla Con los Unidades de Enhancement O de mejoras O sea Como las Tortugas Bueno No son de mejoras Pero son para venta De guilds Como los King Metal Este Yantuar O bueno Los Cactuars Como todas esas unidades Que toman espacios Pero pues que no Utilizamos más Que para eso Para A manera de crafteo O de enhancement Entonces bueno En fin Ese me gustaría Que hubiera llegado Sobre todo Porque ya también Estoy un poquito Muy justo De espacios Pero bueno En fin Ese todavía no llega Y ese también Lo anunciaron En la fanfesta Si no mal recuerdo Pero en fin Bueno Poco a poco Irá llegando De pronto Digo de momento Pues esta es la información Queridos hermanos Espero que les haya servido Que les haya gustado Pueden ir en paz Porque los avisos parroquiales Han terminado Yo fui Seifer Recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartir este video Hasta luego ¡Suscríbete!